Después de varios días de búsqueda por parte de familiares y amigos y algunos organismos de socorro, fue hallado el cuerpo sin vida de Ricardo Uribe Landazábal, el hombre que el pasado domingo habría caído al río Sogamoso cuando se transportaba en una motocicleta con otro compañero por el puente que comunica a esta localidad del vecino municipio de Puerto Wilches. Uribe Landazábal fue hallado por pescadores y familiares hacia las cinco y media de la tarde de este miércoles en la vereda La Hortencia, cerca al corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja. Hasta el lugar llegaron las autoridades competentes, así como el CTI, quienes realizaron la inspección técnica del cuerpo, el cual fue llevado a la ciudad de Bucaramanga ante el alto estado de descomposición en el que fue encontrado y verificar su identificación. Cabe recordar que Ricardo Uribe Landazábal sufrió un accidente en el puente sobre el río Sogamoso, al parecer habría perdido el control de la motocicleta en la que se extraportaba junto con otro joven. Desafortunadamente esta persona se golpea y cae al río, lo que desencadenó una búsqueda para encontrar el cuerpo de este hombre, lo grande hace su hallazgo la tarde de este miércoles. Sus familiares están a la espera de la entrega del cuerpo para rendirle cristiana sepultura.